Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este programa de Ciudad Viva de Jueves que comienza con Línea 3 nuevamente. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, me extrañaron. Sí, muchísimas, yo muchísimas. Sí, sin duda. Sin duda yo miraba para acá a la derecha, no veía a nadie y pensé, wow. ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. Me encontré con varios colegas en Rocha de intercambio para tratar de hacer, digo, mejor la tarea que hacemos de periodismo. Eso me parece que hay avidez de todos lados y en realidad te volvés enriquecida. ¿Tragiste aprendizaje? ¿Tragiste playa? ¿Pudiste hacer algo? No, 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 no llegó a la paloma y eso no. No, 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 porque acá la gente... Dijo cualquier cosa, acá están diciendo cualquier cosa, querías ir a la paloma, a la pedrella, a las playas. Yo llevé por las dudas en la malla, pero... Usted dijo un resort. Así, claro, una cosa, wow. Fue en el día, si no, no me da el tiempo para hacer nada, imagínense. Pero bueno, muy rico el intercambio. La gente ve TV Ciudad, voy a decirlo, porque me hablaban de algunos programas. Yo dije, cuando te dicen que ven, pero lo veían, lo veían y me comentaban de algunos. Permítanme hacer una reflexión ahora de mañana un poco más seria, ¿no? De lo que estamos hablando. Porque la verdad que es muy preocupante, ¿no? Muy preocupante encontrar una mañana en donde la gente está totalmente enfermorizada, todo mal. Parece que en este país no tuviera problemas, parece que acá solamente se le hablara de... Hubiera fútbol, 11, bueno, 22 millonarios, correcto, atrás de una pelota. Monotemático el día hoy. Nadie grabó, todo monotemático, todo el mundo hablando de fútbol mundial, jugo igual. Ya sé, está todo bien, pero pará, no es innecesario tampoco tanto fanatismo. ¿Vos decís? Sí, y agarra gente, se pone una camiseta, que nunca en la vida se pone una camiseta, viste, todas esas cosas. Es rara la gente que se pone una camiseta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que no pongo celular, no me pongo acá el saco porque tengo la cucaracha, pero bueno. ¡Arriba, Uruguay, nomás! ¡Vamos, arriba, Uruguay! Hoy debutamos dentro de un ratito. Equipo confirmado, equipo confirmado. ¿No hay mucha sorpresa o sí? Sí, alguna, sí. Puede ser, ¿no? A lo que dimos en la primera edición. Qué raro con la... Ahí está, ahí lo tenemos en pantalla el equipo confirmado. A ver, léamelo que no lo veo. Rochet. Sí. Pelado Cácer en el lateral derecho. Godín y Josema, la pareja de Zaguero. Por izquierda, Matías Olivera en el lateral. Sí. En el medio, Valverde, vecino, Ventancur, el tridente ese de oro en el que todos confiamos. Y arriba, Pelistri, Lucho Suárez y Darwin Núñez. O sea, Nicolás de la Cruz era la diferencia que tuvimos en el equipo que dimos en el MN Noticias. No, que dimos en el MN Noticias. Alguno me había manejado a Giorgio. Que era el posible. Ah, también podía estar Giorgio, podía estar... No, 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 pero lo dimos no fue mal, bien... Bueno, no, pero pará, que si de... Esto es otra cosa, Pilar. Si de 11 le embocás a 10, mirá que podés tener un error bárbaro, no es solamente... Pero aparte si le embocás... Pero mi interés es periodístico. Estando acá, estando acá, con 17 millones de uruguayos que hay ahora en Qatar cubriendo la fiesta, la gran fiesta del fútbol, y ninguno... Ah, 17 es daña, ¿usted dice? No, porque yo soy bastante crítica del periodismo deportivo, que le gusta como vaticinar, es como vaticinar el resultado, ¿no? Vaticinar el equipo que va a poner el técnico. Y le encanta, y cuando lo dice es como un hallazgo. Pues qué bien que adivinamos el equipo, y bueno, es más o menos. Pero, Tania, si con ese criterio no serían pencas. Pero en la formación del equipo. Pero claro, pero a veces, vos al periodista deportivo, en este caso, le exigís un análisis técnico, táctico, de por qué podría jugar uno acá, pero allá. No es una penca, a ver si embocé quién juega. Bueno, pues me imagino que debe haber un trabajo periodístico de atrás, usted dice que no. No, ahora se usa en el fútbol, lo he visto en transmisiones de fútbol. Me parece que va a haber un gol más y apuestan. ¿Cuántos goles va a haber en este partido? Apuestan en la transmisión del partido. Entonces, es todo eso que es un juego, un fútbol, un espectáculo que es, hay periodismo ahí adentro, un poquitito se pierde. Y en esto de la formación, a mí me pone los pelos de punta eso. Es un cuadro que tampoco es, hablaban de sorpresa, no sorpresa. No es sorpresa porque estaba en el plantel. Pero como nos gusta jugar, y hace cinco días que venimos escuchando cuál sería la formación que tiene en la cabeza, Alonso, lo escuché desde hace, desde el lunes, de miles de colegas. No, nos gusta, nos gusta. Sí, más bien, además. Déjese, nos gusta, pero ya está. No, no, usted sabe que a mí no me gusta, digo, a mí no me, no, digamos, lo mío es interés puramente periodístico para tener una idea, pero. ¿A usted no le gusta andar buscando al cuadro? No tengo ni idea, no entré en ninguna penca. Empecemos a cambiar aquello de que somos tres millones de técnicos, somos dos millones 999 mil 999, o sea. Y Pilar. No, me parece que hay mucha gente que no está, que va a hacer otras cosas. Hay una encuesta que dice que... Que la mitad de la gente no sigue... Sí, no, no está tan interesada en el Mundial. Ahora, que el día del partido Uruguay te vaya a hacer otra cosa, es como de salvaje, es como de ser un contradictorio, ¿no? Señora, señora, sobre todo, señora, señor, que va a hacer otra cosa, automáticamente se le va a quitar la cédula y la ciudadanía uruguaca. Usted dice que me atan. ¿A usted se va a quedar acá con nosotros en el partido? La vamos a sacar buena, Pilar Tejero. Sí, le vamos a decir... Hay que respetar a la gente... Los que están de Celeste son de Uruguay, no me gritan... Lo vamos a respetar, la vamos a dejar sentada al lado para que aprendas cómo se debe vivir un día de partido de UD en un Mundial, que es una cosa que da mucho trabajo. A ver, pido apoyo a la audiencia de Ciudad Viva. Acá la vamos a tener secuestrada. Pero nos pasa a nosotros, de hecho, hoy, más allá de que ahora vamos a ver, ha pasado en la ciudad, veníamos a la... vamos a tener un programa que está permeado de todo lo que es el este, pero lo decíamos, yo salí temprano de casa y llegué en tiempo récord, porque hay pocos autos en la calle. Al jugar de mañana, hay pocos, la gente, mucha gente eligió quedarse. ¿Y qué pasa con los ómnibus de transporte colectivo, que tienen que sí o sí circular? ¿Radio? ¿Radio? No se puede escuchar en radio... Como dice Tabaré Cardoso, el tipo de la radio me lo cuenta. No puede haber parlantes en la zona de... Pero capaz que solo la parte de... Es un día excepcional. Van a ir todos adelante. Es un día excepcional. Voy a confesar algo... Van a ir todos adelante con el chofer escuchando partidos. Voy a confesar algo, que ustedes saben que el fútbol no es una de las cosas que me apasiona. No digas. No nos habíamos dado cuenta. Pero, como hace días, me levanto con un noticiero y faltan tres horas, y faltan dos horas y me dicen, ¿te agarra una ansiedad? Y yo digo, que no es mía, por Dios, y estoy nerviosa. Eso viste que cuando te dicen que es la publicidad, es generarte una necesidad que vos no tenías, y acá te transmiten la ansiedad. Estoy nerviosa. ¡Ay, te faltan dos minutos! ¡Ay, cuidado! Bueno, pero además con el control regresivo es brutal. Es tremendo. Y así entramos en la manija, y a los que nos gusta el fútbol, vivimos. En esa manija. Pero hoy que no salió nadie a la calle, o que estamos todos deseando volver para mirar el partido, es como relevante saber por dónde no ir. ¿Tenemos esa información? ¿Por dónde no ir? Si vamos en acto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿A pesar del Mundial? ¿Hay calles cortadas? Usted es que me llama la atención, ¿no? Me llama la atención. Que el Marco Bruto no le importa nada, no le importa que haya un Mundial. Acá hay gente trabajando. Por supuesto. Sí, claro. Acá hay gente trabajando. Porque, por ejemplo, les cuento. Pasé con casco por donde están trabajando de 10 a 12, porque... Pablo de María, entre Rodó y Rivera, hasta las 5 de la tarde va a estar cortado. Bien. Charrúa, entre Eduardo Cebido y Jackson, por tareas de hormigonado. Yo no sé si se suspende el horario del partido. De 10 a 12. Pero hasta las 6 de la tarde va a estar cortado el tránsito. Bien. También en José Bájeles Dema, entre Rocco de Gracielas y Tomás Diago, hasta las 6 de la tarde. Marco Bruto, como siempre, entre Luis Llamas y Plácido Yauri, hasta las 3 de la tarde. O sea que si va después de las 3. No podemos hacer al revés. No me avisa cuando Marco Bruto te abierta. Esto era portaria de carga y descarga. Y Joaquín de Salterani, entre San Salvador y Durazno, hasta las 4 de la tarde. UTE va a inhabilitar el tránsito entre Manuel Alonso, entre Atilio, Narancio y Cataluña, hasta las 3 de la tarde. ¿Quién? UTE. UTE. Digo por tareas de UTE. UTE, ¿vas a cortar la luz justo ahí? Tareas, dice tareas. Ah, no es cortada. Lo que va a cortar es la calle. También no sé si va a haber una salvedad a la hora del partido. Y camino Corrales, entre Juana Costa y Guillermo Laborde, va a estar interrumpido el tránsito hasta las 6 de la tarde por tareas de OCE. Bien, bien. Para que no digan que... Habría que ir a hacer... Eso sería puro periodismo. Un móvil desde ahí, a ver si está en Twitter, un cliente de tránsito. ¿Y quién va? ¿Y Pilar? ¿Anda vos? Sí, creo que podríamos designarte cónsul ahí, embajador a todos. No de malas ideas. No de malas ideas. Che, para que vean que no todo es fútbol, anoche tuvimos los resultados de la prueba de admisión del carnaval, ¿no? Que eso ya pasó en segundo plano ante el tema de la selección uruguaya. Pero bueno, conocemos todos los conjuntos que van a animar el próximo carnaval 2023. Van a ser 39 en definitiva. 16 que ayer clasificaron más los 23 que ya había. En realidad había 24 clasificados, pero como Garrate Catalina no va a salir, quedaron 23. Vamos a invitar la semana que viene seguramente a algún colega para conversar. ¿Cuál es el abanico ese que genera la prueba de admisión? ¿Con qué carnaval 2023 nos vamos a encontrar el próximo enero? Está buenísimo. Yo no me voy a adelantar tanto hasta febrero del 2023, pero sí me voy a adelantar para hoy, mañana y pasado, contarles qué pasa con el clima. ¿Qué pasa con el clima? Con una placa que nos va a poner el señor director amablemente, les cuento que hoy tuvimos una mínima de 16 grados que muchos de los que estamos acá o que estamos viendo ni nos enteramos porque debe haber sido que ahora a las 4 de la mañana. Bueno, yo casi, casi me entero. No te hagas el que dormís. El que duermo toda la noche. En este momento, señor Rafa Taroco, 22 grados y en ascenso porque nos vamos a ir hasta los 29 como ustedes ven ahí. Nubes de ningún tipo y color vamos a tener en realidad. Se ve el celeste, se ve el celeste. Se ve el celeste, mirá lo que es el cielo celeste, maravilloso y ahí te sale toda esa poesía berreta de Uruguay y el sol y el cielo celeste y todo eso. Mañana, que es viernes 25 de noviembre, de noviembre vamos a tener una mínima de 15 y una máxima de 27 y el sábado entre 16 la mínima y 30 la máxima. No se prevé ningún tipo de elementos líquidos que caigan desde las nubes para abajo. ¿Valdes tampoco por la ventana? Nada. No, no, no. Valdes, valdes de amor siempre recibimos a través de las redes sociales. Qué maravilla. Estaban celebrando, Fabiana estaba celebrando tu chiste, cayó. De que realmente estabas criticando que hoy estuviera mucha parte de la población, de entre los que me cuentan, con la cabeza compuesta en el partido de Uruguay. Pero muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre les decimos, les agradecemos. Son motor, son horizontes, son camino de cada una de las acciones de este programa y de toda nuestra pantalla. Así que les contamos que tenemos una cuenta en Twitter, TV Corta Ciudad Viva. Pero también nos pueden escribir a través de las redes sociales que el canal tiene, en Instagram y también en Facebook. Muy bien, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a tener una nota muy especial vía Zoom con unos niños hermosos. Sí, porque vamos a estar entrevistando, entre otros, a Martín Prudenza, que es el director de la Escuela de Música. Estamos hablando de una escuela en salto que elaboraron una canción muy especial que, bueno, en los últimos días se ha empezado a difundir. Y acá también la queremos hacer correr. Así que el contacto con Zoom, que me imagino que estará en los chiquilines también. Porque fueron como 100 chiquilines. Sí, 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 un montón. Que hicieron un video, además, de la canción. Un video precioso. Un video que está precioso. Precioso. Esas cosas que, viste, esa ilusión de los chiquilines. Porque nosotros de repente estamos más cascoteados, más, bueno, un triunfo más, una derrota más. Pero para los chiquilines es el sumum de lo que les puede pasar jugando uruguay. Así que no queríamos dejarlos afuera. El cielo tiñe tu corazón es el título de la canción que hicieron, que vale la pena ver ese video y vamos a compartirlo con ustedes. Con mucho gusto. Qué maravilla para los gurises, bueno, vivir una jornada como la de hoy, vivirla en la escuela, en el liceo. También toda la previa, lo que fue juntar las figuritas, cuando abrís el sobre y sale la de Suárez. Esa magia para que valoremos lo que es Ciro Mundial, que es una cosa realmente muy importante y que cambia esta dinámica y esta identidad que tenemos. Como vamos a hablar de esta previa del partido, pero sobre todo esto que estamos diciendo de identidad, de por qué estamos viviendo esta jornada así, por qué nos genera esta emoción un partido de fútbol. Y tiene que ver también los relatos, no solo lo que vivimos cada uno de nosotros, sino lo que nos contaron a través de los años, lo que es la historia del Uruguay, lo que significó ser los primeros campeones del mundo, el replicarlo, luego en el 50, en una condición de inferioridad. Y sentirnos ese David, igualidad del que hemos hablado en lo que viene de este Mundial, también a través de nuestra historia, ese orgullo de ser parte. En eso ha contribuido mucho la literatura, entre ellos muchos de quienes han escrito la historia de sus protagonistas. Y por eso nos gustó entrevistar, invitar hoy a Sebastián Cittadini, que ha escrito varios libros, uno de ellos con esa especie de humor, con que vuelve a la celeste de antes. Y que es nada más y nada menos que homenajear, que más allá de que hay cosas del Uruguay de hoy que nos gustan, siempre está bueno mirar hacia los orígenes. Él editó hace poquito, lo presentó en la Feria del Libro, su última producción que se llama Asomando por el Túnel, y que trae a alguno de esos protagonistas que realmente, esas caras, esas historias, esas vivencias, que nos hicieron sentir que esas personas estaban representando algo de nosotros. Así que de todo eso vamos a estar hablando con Sebastián Cittadini. Bueno, muy bien. El que estaba medio preocupado era Astesiano, porque hoy parece que no se hablaba mucho de él. Pero mirá que también es. Mirá que también. Porque todos los días, hoy hablábamos en producción. Netflix, ¿qué estás esperando? Vení, porque todos los días es por lo menos un capítulo. Cada día, porque se van descubriendo las cosas que hay en su teléfono. Por lo menos lanzá las dos temporadas. Seguro que hay una tercera, ¿no? Mínimo, mínimo. Mínimo y la tercera. Pero dos ya tenés. Sí, seguro que sí. Pero con plato celeste nos vamos a la tanda. Sí, señor. Que me parece que hoy nos metimos a celeste, aunque estemos metidos de otro color. Pero bueno, corazón celeste. Ya vení. Cuántas lunas que se van. Y nosotros esperando Que despierte el corazón Como un cielo de verano Como el trueno de un tambor Todo mal, todo mal la musicalización de este programa, porque nos pone esta música, Seba, y nos condiciona, nos genera esa emoción, esa piel, y cuesta hablar. Y es muy difícil explicar al que no lo siente qué sucede por el cuerpo de cada uno de los que amamos esta fiesta y amamos la selección de Uruguay cuando juega la celeste del alma, como le han dicho algunos. Algunos de este, que realmente corren 3 millones. Para hablar un poco de esto que estamos viviendo y que lo estás viviendo en la piel, lo estábamos hablando en el corte, es que recibimos con mucho gusto a un amigo de la casa, Sebastián Cittadini. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Tania, por la invitación. Y tal cual, como decía vos, suena esta canción y te pasan cosas, ¿no? Una y otra vez. Es un día especial y, bueno, como tal, lo vivimos. Vos has sido un absoluto constante militante de esto de hablar de la celeste y de hablar de las emociones, de la identidad a través de sus personajes. Sí, es un poco, bueno, a relación del libro, ¿no? ¿Qué es eso? Me parece que hay una cuestión muy especial que hace a cierta esencia, ¿no? Que va vinculada a la identidad del pueblo futbolero, de la sociedad uruguaya, de la cultura uruguaya y reflejada en los jugadores, ¿no? Que es eso, que se puede encontrar ahí un hilo conductor, ¿no? Que no es lo mismo para un jugador vestir esa camiseta celeste con el significado que tiene, que es lo que puede ser otra selección, ¿no? Que por ahí es algo así. Sí, es la selección de un país, pero no tiene toda la carga que tiene esta, ¿no? Más allá de lo que nosotros nacimos en este país, ¿no? Pero sí que hay, me parece, un montón de significados extra que tiene. Y, bueno, creo que los jugadores que llegan a la selección lo saben eso también, ¿no? Antes de hablar de este libro en particular, del último que fue presentado recientemente en la Feria del Libro, tuvimos el placer y el honor junto al profe Piñerúa de estar en la presentación. Vos has sido también un promotor de esto de mirar un poco a esos referentes del ayer y del no tan ayer, no los que están en bronce, sino esos nombres que capaz que se nos olvidan en esa historia tan perversa que es el día a día de los medios de comunicación y que construyeron esa misma identidad. Con ese hashtag, con esa forma de que vuelva la celeste de antes, a través de las redes, a través de publicaciones, a través de programas de la más diversa índole, esa de mirar con humor, pero al mismo tiempo con reverencia a esos referentes. Sí, claro, el fin último de todo eso es un reconocimiento, es un homenaje, ¿no? A mí realmente la selección me mueve muchísimo como hincha, yo con los años me fui dando cuenta que no era hincha de un club, sino que era hincha de la selección y todo eso que a uno le pasa como me levanté hoy, ¿no? Con ese estado entre nerviosismo y expectativa y con sentimientos así tan especiales, me pasa con la selección. Entonces creo que, bueno, las cosas que hago y que he venido haciendo tienen ese fin último de homenajear, de reconocer, de recordar, ¿no? También a un montón de jugadores, ¿no? Porque la selección tiene una riquísima historia y vos decías, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó cuando escribí el primer libro de Cueblo de la Celeste de antes, en 2017. Antes de eso, bueno, el libro tiene un epílogo del Canario García, que para mí es un sueño cumplido, porque es para mí un referente y un ídolo personal. Y yo entablando contacto con el hijo del Canario García, que viven en Grecia hace un montón de años, me decía, no, porque mi padre cree que en Uruguay nadie se acuerda de él. Eso fue la primera vez que hablé con él, me dijo eso. Y fíjate si me habrá hecho pensar, ¿no? Porque, bueno, después espero haber contribuido, ¿no? De forma muy humilde a poner a un montón de esos jugadores en el recuerdo, ¿no? Justamente ellos, por ahí capaz que alguno piensa que la gente no se acuerda de ellos, ¿no? Porque vivieron épocas que no eran asociadas a los triunfos o por mayor uno saber qué. Porque no había redes también, entonces se terminaron desdibujando en nuestra historia. Pero en este libro en particular, Asomando por el Túnel, protagonistas de una identidad redonda, están también 25 personajes protagonistas de nuestra historia. Pero a mí lo que me gusta de tus libros y de tu forma de encarar esta visión sobre el fútbol y nuestra identidad, es que siempre rescatás que son personas, siempre buscás esa mirada humana sobre esta gente que nos regala alegrías, con las que hemos llorado también tristezas, pero que a veces nos olvidamos que tienen una vida por detrás. Sí, son personas que están en un lugar al que capaz que todos en algún momento soñamos con estar. Sin duda. Y sin dudas gente a la que hemos mirado muchísimo cuando sale a la cancha, ¿no? Entonces hay todas esas cargas de las que hablaba y sí una intención de rescate de lo humano. Eso me interesa particularmente, ¿no? Es algo que permite por ahí hacer un anclaje, ¿no? De bajar un poco a tierra ciertas cosas de que tal vez como el star system del deporte lleva a que se perciba a los deportistas en general, no solamente del fútbol, en otros ámbitos también, como gente inalcanzable, etérea, ¿no? Así como artificial prácticamente. Y bueno, ahí atrás de cada uno de esos jugadores y jugadoras un cúmulo de sueños, ¿no? De cosas, de expectativas que nos pasan a todos cuando somos niños. Que me interesa como reflejarlo de alguna forma cuando escribo. Capaz que lo hago de manera medio inconsciente también. Antes de ir al contenido del libro, me gusta que es como una postal del fútbol, ¿no? Porque nació para ser efímero como una publicación, una revista, más allá que la revista Túnel es coleccionable porque es una belleza. Recomendamos que siempre, si pueden, la consigan, la compren porque es un hallazgo. Que se suscriban. Porque realmente es impresionante lo que da. Pero muchas de esas historias que están contenidas en el libro comenzaron como algo para una revista. Y luego se transformaron en el libro. Y que también tiene unas ilustraciones hermosas. Es uno de los libros objeto más bonitos que he visto en el último tiempo. Es realmente una delicia de recorrer. Porque unió a otra persona o a otro uruguayo del otro lado del mundo que se une con vos a través de eso y con la editorial del amor al fútbol. Sí, esas son de las cosas lindas, ¿no? Que a veces cuando tanto se habla de las redes, ¿no? Como un espacio de odio, ¿no? De la cloaca, de esto y de aquello. Justamente con Esteban Isnardi, que es quien hace las tremendas caricaturas que tiene este libro y los textos que van en la revista Túnel también. Nos vinculamos de esa manera. Él hace como cinco años un día me escribe por Facebook. Él vive en Suiza hace más de 40 años porque sus padres fueron exiliados en la dictadura. Primero a Buenos Aires y después a Ginebra, donde él se quedó. Y me escribió un día para decirme que él había leído alguna cosa mía, que le gustaba. Mirá, yo hago esto. Estaría bueno algún día hacer algo. Yo hice unas exposiciones así de allá. Además, él escribe, es maestro de salsa, es una persona con múltiples talentos. Y quedó eso ahí flotando en el aire hasta que un día lo propusimos. Yo tenía ganas de incursionar como en esos perfiles o pequeñas semblanzas de futbolistas. Se lo propuse a Pedro Cribari, que es el artífice de revista Túnel y de ediciones Túnel. Y le gustó la idea. Le acerqué al trabajo de Esteban y bueno, así van las cosas. Y después, la idea del libro fue un paso siguiente que reúne, como vos decías, algunos textos que ya venían saliendo en los últimos tiempos en la revista. Y casi que mitad y mitad son. De los 25 que hay, la mitad son nuevos y están en el libro y no están en la revista, pero van a empezar a estar después. Pero bueno, es otro formato. Como vos decías, la revista, por más que es un objeto también y es coleccionable, y es realmente, yo defiendo mucho el papel y el lugar de Túnel como la única publicación periódica que hay en Uruguay sobre la identidad del fútbol uruguayo, el libro es otra cosa, ¿no? Me parece que le da otro carácter y la verdad que nos pone contentísimos que esté. Son 24 capítulos, hay 25 personajes, porque en uno está Pablo Montero y su papá Montero Castillo, pero me imagino que habrá sido difícil. Hay cuatro protagonistas de este Mundial, de Mundial de Catar, Suárez, Cavani, Georgian y... Valverde. Y Valverde, Federico Valverde, como me voy a olvidar del Fede. Así que también es un libro muy actual. Me imagino que habrá sido difícil encontrar esa medida justa de lo que vos querías contar a través de tantos años de historia. Y también fue un libro muy actual, como lo es. Sí, claro, ahí viene siempre el tema de la decisión, o sea, de tomar decisiones subjetivas, ¿no? Decir, bueno, a ver, a quién incluimos, a quién dejamos afuera, porque si no se te va, si te pones a hacer un plantel de jugadores y después también había la intención de incluir también el fútbol femenino, a través del perfil de Esperanza Pizarro, se te va a 50 o a más, ¿no? O sea, y seguramente vas a seguir dejando gente afuera. Ni que hablar, porque por ahí después surgen las preguntas, ¿no? Y no pensaste en incluir entrenadores. Bueno, sí, capaz que para otro libro. Y si después ya queremos hacer más perfiles de futbolistas femeninas, también uno va a ampliar la cantidad. Hay un montón de jugadores que no quedaron por el camino porque, o sea, no podemos dejar de reconocerlos. Pero bueno, la idea es que está ahí de tal vez incursionar en alguna siguiente entrega de este libro, o más de una. No, no, va a haber seguramente una segunda porque Cribari, el que decías, referente de túnel y ediciones túnel, no te perdona que no esté Pepe Sacía. Así que seguramente va a haber. No, claro, y además ahí, yo qué sé, me ha pasado a gente, che, no está Andrade, no está Schiafino, no está, no sé, hay jugadores de muchísimas épocas que no están. Algunos los guardamos a propósito, ¿no? Para no quemar todo el asado de entrada y dejar reservado, ¿no? Pensando en eso, ¿no? O sea, eso después depende mucho de cómo el libro sea recibido, cómo funcione, ¿no? Si tiene asidero, realmente meternos en otro viaje de estos. Pero ya tengo a Esteban allá en Suiza mandando un mensaje diciendo, che, mirá, decime a ver qué caricaturas hay que hacer, porque yo ya me quiero poner a laburar en esto. Así que, bueno, con gente así está bueno, ¿no? También jugar en equipo y, bueno, veremos qué pasa. Bueno, yo te lo decía en la presentación, cuando lee este libro que habla, hace un perfil de cada uno de estos protagonistas, tiene la sensación, ¿es periodístico o es un relato de parroquiano? Porque tiene mucho de toda esa literatura que hemos sabido consumir, la gente de nuestra, vos sos menor que yo, pero hemos sabido consumir a través de nuestros mayores que nos han contado estas historias de fútbol. Sí, eso a mí la verdad que me interesa, es eso, ¿no? De haber consumido siempre mucha literatura relacionada con el fútbol, que acá no hay tanta, no hay tanta tradición, o sea, los libros de fútbol que hay en Uruguay son más bien de corte biográfico o histórico, ¿no? Con mucho rigor, pero más de cuestiones de investigación periodística o de archivo, y están muy bien. Pero uno por ahí va teniendo otras influencias, ¿no? Sobre todo en Argentina, que ha habido grandes escritores, ¿no? Que han abordado el fútbol con un tinte más literario, ¿no? Como a mí, me fascina Fontana Rosa, y lo he leído siempre desde chico, ¿no? También anda por ahí Osvaldo Soriano, más acá Eduardo Sacheri, y hay, ¿no?, como varias referencias. Y antes también pasaba que mucho de las buenas plumas vinculadas al fútbol estaban en la prensa periódica, ¿no? En el gráfico, por ejemplo, que es un medio que por ahí muchos crecimos leyendo. Y coleccionando. Y, bueno, a través de muchas crónicas y perfiles y semblanzas que había también ahí, con una calidad muy alta. Y, bueno, eso, ¿no? A mí creo que lo que me interesa o trato es de hacer literatura, humildemente, o entre comillas, ¿no? De ponerle un cierto toque literario a escribir sobre fútbol. Eso es una intención que tengo. Después estará en quienes lo lean decir si lo logré o no. Pero, bueno, es eso, ¿no? Es correrme tal vez un poco de lo periodístico, que no me siento un periodista, sino, bueno, reflejar sentimientos ahí propios y tal vez colectivos, y tratar de hacerlo de cierta forma, cuidando de cierta forma, ¿no? En un ratito vamos a tener niños acá en el estudio. Vos tenés dos gurises, Dante, Juli. ¿Qué ha pasado con las nuevas generaciones que están, por ejemplo, es un libro muy manejable para ellos, tiene ese sentido del humor que tenés vos, esa cosa graciosa que no sabés si es cierto o serio entre los que participás a la Jetta, que me parece maravilloso, de las líneas más preciosas del libro. ¿Qué respuesta has tenido de esas nuevas generaciones que son los que seguramente van a sentirse absolutamente enamorados de este tipo de libro? Y, bueno, eso, mirá, Dante, mi hijo, se lo leyó en dos días, porque a él, nada, le encanta todo, tal vez sea esa influencia, ¿no?, de que él creció, viene creciendo, rodeado de cosas que tienen que ver con libros y con fútbol. Entonces está como muy permeable a todo eso. Lo leyó en dos días, le encantó. Bueno, el tema de las caricaturas también, para los gurises, me parece que es atractivo. Me ha pasado algunos amigos también que ya se lo han comprado para regalárselo de cumpleaños a niños y niñas. Entonces es grato eso, porque de alguna manera es eso, es contar cosas que, por supuesto, los chiquilines no saben por ahí quién fue Nassasi o quién fue Escarone o Obdulio mismo o un montón de gente que está. Pero, bueno, me gusta pensar que es, de alguna forma, una contribución a mantener algo ahí como un legado que, como dice la canción, hay algo que sigue vivo, de tenerlo a través de las letras. Nos quedan 30 segundos de conversación. ¿Qué te gustaría que pasara con este libro? Y, bueno, lo que me gustaría, o a cualquiera que escribe le gusta que pase cuando escribe, es que, más allá de que no significan un rédito económico considerable, lo que uno aspira siempre es a que lo lean. Y la mayor cantidad de gente posible, porque está esa sensación siempre de que cuando uno termina el libro ya no es más de uno, sino que ya enseguida empieza a ser de los que se van apropiando de ese libro. Y, bueno, siempre la intención es de que sea la mayor cantidad posible. Este es mío, desde el alma. Así que muchísimas gracias por esta contribución. Muchísimas gracias por estar un día como hoy acá. Y muchísimas gracias por tu familia, porque tu papá y tu mamá... Están mirando. Están mirando, pero no solamente hoy. No, siempre. Son televidentes de broma. Así que un beso gigante a esta gente que también nos hace esto, disfrutar lo que estamos haciendo. Gracias por estar, Seba. Muchas gracias, Tania. Llegan en Uruguay. Vamos arriba. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo. En el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Lo habíamos adelantado hace un ratito. Nos vamos a ir hasta Salto, cuna de grandes jugadores. Entre otros, mirá, Suárez y Cavani. ¿Qué tal? ¿Y cuántos Suárez y Cavani tendremos en este contacto que vamos a hacer? Allí está Martín Prudenza desde la Escuela de Música Salteña con estos chiquilines que armaron una canción preciosa. Con su video. Bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo están por ahí? Buenas. Qué divino. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué lindo ver tantas caras jóvenes también acompañando al profesor, al director de la Escuela de Música. Ahí vemos cinco chiquilines de casi cien que intervinieron, ¿no? En una iniciativa bien linda. ¿No? Cuenten, ¿cómo surgió? Bueno, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? A ver, a ver, a ver. Que diga su nombre. El nombre es Santino. Vení, me acercaste. Hola, Santino. ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando bien? Bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Acá nosotros recontentos porque estamos a pocos minutos de que comience este partido inaugural de Uruguay. Contanos cómo fue que surge esta iniciativa de esta canción que escribieron, además, ustedes, El cielo tiñe tu corazón. Todo empezó con, diciendo frases, cada uno para que, bueno. Todo inició que queríamos hacer una canción y empecemos a tirar frases. Y esa frase como la pusimos como para rimar y todo eso, para poder alentar a la selección. Algo así. Bien. Santino, ¿qué frase tiraste vos? ¿Te acordás? No, no tiene ninguna. Lo único que escuché. Bien. Pará, pero primero a Tejenal lo vamos a invitar. Ustedes ya la conocen de memoria, pero vamos a invitar a los televidentes a ver el video de la canción y seguimos charlando con ustedes. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? No. Tres millones de sueños unidos Alza la gloria del pueblo oriental En alto las franjas de mi bandera El sol brillando resalta Esto se llama un lugar Ay, celeste El cielo tiñe tu corazón Y en el camino Rueda la pelota Y hasta que no se termine Siempre va a ser igual La ilusión Celeste Vamos, Juan Antes que nada, felicitaciones Ya lo habíamos visto nosotros también Pero está precioso Tremenda producción Felicitaciones a todos Gracias, muchísimas gracias ¿Qué sienten al verse? Sobre todo, me imagino que hubo muchísimo trabajo en la creación Como decía Santino En la creación, el pensar El mensaje que querían dar Y sobre todo, bueno ¿Qué les salió del corazón? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando? Bueno, primero nos vamos a presentar Está Martín, director de la escuela Hola Ahí anda Hola Perdón que estoy con más chicos por allá Yendo y viniendo Está muy bien Francisco, subdirector IMA Secretaria encargada de compras Francesca Catalina Milagros Y Santino Que ya hablaron con él Este, bueno Vamos a contar un poco Esto Llegó Más o menos un año ¿Está? El año pasado Durante la Copa América 2021 Nosotros hicimos un cover de la canción de Pitufo Lombardo Descolgando el cielo Que llegó más o menos a las 700.000 reproducciones en Facebook Y a partir de eso Este año tomamos como iniciativa ¿Por qué no hacemos una canción propia para la selección? Bueno Entonces fuimos Como contó Santino Reuniendo frases Distintas melodías también Que hicieron ellos Y al unir todo eso Con ayuda de los profesores Salió lo que es el audio primero ¿Está? Fue una grabación de cerca de 100 voces diferentes Algunos instrumentos acá Este, otros los mandamos a Entre Ríos en Argentina A masterizar también el audio allá Y luego vino todo lo del videoclip Que fue tremendo la verdad Fueron tres días de rodaje Una producción de Zoom audiovisuales De acá de Salto Y fue una cosa increíble Bien Y fueron todos ¿Cuántos fueron los que participaron De esta lluvia de ideas? ¿Y qué edades tenían los chiquilines? No sé si capaz que alguna de las chicas Quiere contarnos eso Primero tú decinos ¿Cuántos fueron los que vimos en el video? ¿Participaron en esa lluvia de ideas? Y luego ellas ¿Cómo es el vínculo además con el fútbol? ¿Cuántos días? Hay un poco de vergüenza acá ¿A ver a alguien, Cata? ¿Cuántos más? ¿Cuántos niños somos? Cien niños ¿Y a ustedes les gusta el fútbol? ¿Lo siguen? ¿Siguieron la Copa América? ¿Tienen mucho nervio para acá? ¿Cómo siguen el mundial? Acá somos todos fans De Cavani y Suárez Claro Me imagino, ¿no? Los salteños más famosos Y capaz que uno de estos chiquilines ¿Quién te dice? Uno chiquilino, chiquilina Ustedes llegan ahí ¿A alguno le gustaría jugar al fútbol? ¿De los chiquilines que están por ahí? Sí ¿Sí? Ustedes, a ver también a todos No sé, Santino, las chiquilinas Que ahora no recuerdo Había Patricia Se me estoy perdiendo los nombres Francesca Francesca ¿Juegan al fútbol? ¿Practican? Sí ¿Sí? Sí En el colegio ¿En dónde? En el colegio En el colegio Qué lindo ¿Y lo hacen partidos mixtos? ¿Practicas mixtas? ¿O de niñas y de niñas? A veces ¿Y cómo son? ¿Con la izquierda? ¿Con la derecha? ¿Cómo juegan? Con la derecha Muy bien Espectacular Pero ojo No le vayan a pegar Con las dos al mismo tiempo Que eso Se complica Y se complica Luis Esta canción Que está preciosa Que ya la veíamos todos Que está lindísima Ahí en Salto Por ejemplo La gente la conoce Ustedes ven que cantan La cantan esta canción ¿La siguen? Mirá Justito ahora Estamos con varios gurises En la Plaza 33 Y hay una pantalla gigante Que puso la Intendencia De Salto Y bueno Y van a pasar el video Antes del partido Ahí en la Intendencia Con toda la plaza llena Ya Buenísimo Buenísimo Vos es que ahora Que mencionaron La versión que hicieron De la canción De Pitufo Lombardo Descolgando el cielo Me acuerdo De haberla visto Que estaba Era una versión preciosa Esta escuela de música En el video En realidad Participaron todos Los alumnos De la escuela de música ¿Son todos De la escuela de música O hay chiquilines De otros lados? En el video De la Copa América Decís No, no En el video Y ahora De este último Ah, en este sí Participaron todos Alrededor de 100 alumnos Y entre equipo De producción Padres Que fueron A ver la filmación Seríamos más o menos 200 personas El día del rodaje Bien Ahora Necesitamos Imperiosamente Que la niña Que está sentada Ya atrás de todo En el fondo Nos diga Cómo va a salir El partido Un resultado Un resultado El partido A ver Mirá que Lo que vos digas Va a ser la realidad Cuidado Tené mucho cuidado Porque lo que vos digas Se va a dar Se va a cumplir ¿Cómo sale Uruguay? Dos a uno Gana Corea Ah, gana Uruguay Ah, gana Uruguay Bueno ¿Tú pensaste Alguna de las frases? ¿Te acordás De la frase Que tú No? Han sido varios meses Entre tantas clases Y tantos alumnos Y se resumió Una canción en minutos Se resumió Una canción en minutos Los padres Y las madres Han estado atrás Participaron De todo lo que es El proyecto Y de la filmación Y de rodaje ¿Cómo han estado Atrás acompañados? Hicieron todo el apoyo De hecho acá tenemos Una mamá Detrás de cámara La mamá de Santino Siempre apoyaron Con este proyecto Confiaron en nosotros Confiaron en ellos Que es lo más importante Y salió redondito La verdad Están teniendo Una discusión hermosa Así que estamos felices ¿Hasta Agustín Casanova Se sumó? El otro día Nos visitó Agustín Casanova Y nos hizo un show íntimo Mirá que lindo Y también Vendo Buenísimo Pará Y la otra niña Que en la que ¿Cómo se llama La que dijo Cómo va a salir Uruguay? Milagros Milagros La que está atrás de Milagros Catarina Cata Por favor Milagros ya nos dijo Que sale 2 a 1 No sé para qué vamos a mirar El partido Ya sabemos cómo va a salir Pero vos tenés que decir Quién le hace los dos goles De Uruguay Esa Cáceres Cáceres Entonces cómo sale el partido Quién va a hacer los goles Muchísimas gracias A todos ustedes Martín Prudenza A toda la gente De la Escuela de Música Al Salto Divino laburo Y viene bien Muy bien Para templar los corazones De los uruguayos Cuando faltan apenas Unos 33 minutos Para que arranque el partido Muchas gracias Un gran abrazo Gracias por la invitación Vamos a Río Uruguay Nos vamos escuchando Esta preciosa canción Gracias, gracias Un beso grandioso Gracias 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 Que son otras cosas Que realmente emocionan El trabajo de meses Convertido en canción Que bueno Capaz que después La volvemos a poner Llena el corazón Y también llena el corazón Marcelo Porque también Este encuentro De alegría De intereses Se está dando En muchos centros Educativos Y allí vamos a uno ¿Te parece? A una escuela Seguimos en medio De chiquilines Porque el chiquilín Que tiene este equipo Que es el señor Juan Pablo Rodríguez Está con sus colegas Niños también ¿Dónde anda Juanpa? Marcelo Pilar Bueno Los saludo Los muy buenos días Estoy en la escuela Suecia En la número 16 Aquí en Barrio Sur Entre Gaboto Entre Gonzalo Ramírez Este Y San Salvador Esta escuela Que va rumbo A los 100 años Hay un grupo De investigación Que intenta delimitar Bueno esta escuela Cuando es que finalmente Llega al centenario Escuela de tiempo completo Donde hay una gran Alcarabía Desde muy temprano Aquí los chicos De cuarto Quinto y sexto En el segundo piso Miran En el fútbol Y los de primero Segundo y tercero Los más chiquitos Están abajo Aunque recién llegaban Los de sexto En un rato Porque estaban ensayando El pericón Hace un rato Cosa tan linda Que todos hicimos en la escuela Nos reciben la escuela Nos recibe ya la directora De la escuela Número 16 Bueno Directora Gracias por recibir Este móvil De TV Ciudad La vemos Embanderada Con la bandera De Uruguay ¿Cuántos días Costó preparar Todo esto? Vemos guirnaldas Que están los chicos Con las camisetas El hablar también De esto tan importante Bueno La preparación Viene desde hace una semana Los niños Con sus maestras Están decorando Todos los pisos Desde inicial Cuatro Hasta sexto Y bueno Verán que la escuela Quedó bellísima Se perdieron la mejor parte ¿La entrada? La entrada A toda música Acá tenemos alejada La maestra secretaria A toda música Prepararon los docentes Se los recibió Con una fiesta Como debe ser Participamos del mundial Y así estamos Qué lindo Hermoso momento TV Ciudad En la pantalla En este instante Bueno Usted también es maestra Aquí en la escuela Me imagino Horas de gran emoción Sí La verdad que sí El partido de la selección Es algo que une A todo Uruguay Todas las escuelas Del país Están en este mismo festejo Y creo que todos los uruguayos En todos los trabajos Es verdad Coincido con la maestra Bueno Me voy a meter Entre medio de las infancias De las niñeses A ver si El cámara me puede tomar aquí Bueno niño Su nombre por favor Héctor Bueno ¿Cómo va a terminar el partido? ¿Se imagina algún resultado o no? ¿Cómo la ve? Ganando ¿Ganamos? ¿Seguro? Sí ¿Cuál es su jugador favorito Del plantel? ¿Lo tiene? No No lo tengo No lo tiene Son todos Bien Acá vemos Usted ya vino gorro Ya producción Vino bien preparado Sí ¿Pudo dormir bien anoche O no dormía pensando en el partido? Las dos cosas Las dos cosas ¿No? ¿Mucho nervio? Sí ¿Cómo se grita un gol de Uruguay? ¿Se abraza con el compañero? ¿Se grita despacio y suave ¿Y se festeja al final? Se festeja al final O abrazo con un compañero Bien Mesurado Me gusta el mesurado El uruguayo mesurado acá Con la casaca celeste ¿Cómo es su nombre? Tiago Tiago Bueno ¿Cómo termina el partido? Tiago Si yo le pregunto rápidamente 2-0 ¿2-0? Sí ¿Quiénes hacen los goles de Uruguay? Valverde y Suárez Lo veo a Valverde pateando de afuera del área Digamos Inflando la red con fuerza Sí Bien Me gusta el concepto periodístico Futuro periodista deportivo acá Bueno Con la bandera Con la casaca ¿Cómo es su nombre? Ana Clara Ana Clara ¿Cómo termina este partido de Uruguay hoy? 3-1 3-1 Me encantó Ve 4 goles 4 emociones 3 para nosotros 1 para Corea ¿Nos ve campeones del mundo? ¿Podemos traer la copa? Sí, claro Podemos soñar ¿Estamos ahí? Sí Bueno Ana Clara Con nosotros ¿Cómo es su nombre? Micaela Bueno Micaela Mucha emoción Muchos nervios ¿O la lleva más tranqui? Tranqui Bien En serenidad ¿Usted a qué turno va? ¿Cuarto, quinto, sexto? Quinto Usted va quinto Bien ¿Ve a Uruguay campeón del mundo? Sí Bien Me encantó Hay fe Hay confianza Acá Bueno Acá me levantan la mano Bueno Me encantó esto A ver Esperá Acá tengo dos colgados de la ventana Estos muchachos ¿Cómo es su nombre? Francisco Diego Ustedes saben que esto no se puede hacer Estar ahí en la ventana ¿Verdad? Ustedes lo tienen bien claro Bueno ¿Lo van a ver desde ahí al partido? Sí Es como un balcón Es como un palco Es como un palco Bueno ¿Son mejores amigos ustedes dos en la escuela? ¿Comparten meriendas? ¿Juguelitos? Sí ¿Y de acá qué sostenemos? Como claro Sostenemos la bandera La bandera de Uruguay La más grande Qué lindo Usted tiene la camiseta blanca ¿Le gusta más la blanca que la celeste o no? Un poco más Un poco más Bien Me vengo para acá porque No me da para hablar con todo Acá tenemos una ronda importante Acá ¿Usted es su nombre? Lucas Bueno Lucas Arriesguenme un resultado ¿Cómo termina el partido de hoy? 4 a 1 4 a 1 Ve 4 goles de Uruguay ¿Quiénes hacen los goles? Cabani Cabani Suárez Valverde ¿Cómo con la túnica de la monia? ¿Nervios? Sí Muchos nervios Y así ¿Veo a Uruguay campeón del mundo o no? ¿Qué sospechas? Yo que sí Uruguay gana Bien Que Uruguay gana Me encanta la actitud de los niños De las infanzas Acá El héroe De pie ¿Cómo es su nombre? Moreno Bueno Moreno ¿Qué se imagina que va a pasar en el partido? Nada Para mí que vamos a quedar 2 a 0 Vamos a ganar ¿Usted juega al fútbol o no? Sí, pero ahora no Ah, está lesionado Ah, usted juega al fútbol pero está lesionado ¿Qué le pasó? Se me hizo un E15 ¿Se le hizo un E15? ¿En qué equipo juega usted? En ninguno Juego ahí en la plaza Ah, pero hace baby football usted No Se lesionó jugando en la plaza con sus amigos, digamos En realidad fue acá todo en educación física Bueno, pero lo dejó todo Como cualquier uruguayo Como nuestros jugadores Encontramos un niño lesionado ¿Cómo es su nombre, caballero? Valentín Bueno, Valentín ¿Qué? ¿Cómo lo está viviendo a esto? ¿Qué siente ahora? Que está con sus amigos Abrazados esperando el partido Bien No Tranquilidad, digamos Sí, sí Está fácil el partido Está fácil el partido Bien Acá tenemos un uruguayo que riega Ahí va El partido es fácil Yo soy argentino pero está Ah, en realidad usted es argentino Sí Ah, bueno Por ahí capaz que viene lo que dijo anteriormente Argentina remonta Pasa de fase Ya que estamos hablando con un argentino En la escuela uruguaya No, no sé Lo veo Lo veo ahí No sé Pero por ahora voy por Uruguay Bien Va por Uruguay Me encantó un argentino Echando por Uruguay Me voy a correr porque Agradezco al compañero camarógrafo Que está haciendo todo el esfuerzo Bueno Camiseta de Uruguay Montevideo Eh, hola ¿Cómo es su nombre? Máximo Bueno, Máximo Con ese énfasis Con esas ganas Con esa garra que está usted esta mañana ¿Se anima a contarme cuál es su jugador favorito de la selección y por qué? ¿Tiene jugador favorito o nada? Los 11 que entran lo bancamos a muerte Los 11 que entran lo bancamos a muerte Ahí va Los 11 soldados de Uruguay Que van a defender la casaca Acá veo una chica con la camiseta roja Bueno, qué linda la camiseta roja, ¿no? Una de las primeras que utilizó Uruguay Para mí de las más lindas también Bueno, ¿qué historia tiene esa camiseta? Es mi hermano en realidad Es su hermano No le avisó nada La traía a la escuela y no le avisó nada Sí Esto me gusta Hay que hacerle eso a los hermanos mayores Hay que sacarle las camisetas a los hermanos mayores Y traerlas a la escuela ¿Su nombre? Hermiano Bueno, ¿cómo ve el partido usted? Ganamos Dependiendo ¿Cómo? Dependiendo, si jugamos bien o mal Igual que pasó con la nave saudita y Argentina Messi dice que es el mejor jugador Pero terminó perdiendo Claro, bueno, podemos perder Bien, acá la chance, ¿no? Lo que puede ser el azar, la vida El fútbol en sí mismo Niña, ¿cómo es su nombre? Ximena Ximena Usted está con la 3 de Godín Godín va a ser titular ¿Va a ser el futbolista que usted más va a alentar hoy o no? Sí Bien Es su jugador preferido en todo este ciclo de las elecciones En el de Tabárez que estuvo antes Y en el de Alonso ahora, ¿o no? Eh, sí Bien Acá una fanática de Godín Me voy para el fondo a hablar con los más grandecitos A ver Estamos aquí en la escuela 16, escuela Suecia Aquí tenemos el 9 de Suárez, el 15 de Valverde Bueno, Suárez y Valverde que esperemos que estén bien ¿Cómo están ustedes? ¿Abrazados y contentos? Bien Bien ¿Lo viven con mucha intensidad o no? ¿Hay mucho nervio? Sí Hicieron alguna promesa, viste, que está eso de Bueno, si gana Uruguay, de repente hago los deberes de esta semana ¿Ustedes hicieron alguna promesa de ese estilo a alguna maestra o no? No No para tanto, ¿verdad? No Tranqui Bien Los chicos, los niños y las niñas Acá vamos uno de lentes A ver Con la moña como yo la tenía en la escuela, ¿no? Hacia un lateral, hacia un costado, ¿no? Casi prendida de los... Bueno, nada El folclore escolar, nada Me encanta ¿Cómo es su nombre? Lucio Bien ¿Cómo surgió la idea de los lentes? No, la maestra dijo que íbamos a hacer tipo una grabación de gente con cosas de Uruguay Y yo le pedí a mi madre que me compre algo y me trajo los lentes Bien O sea que fue un regalo que recibió para el partido Sí Bien, bueno Le voy a pedir, porque tenemos que cerrar, que empecemos a gritar Uruguay, Uruguay A ver si lo podemos hacer A la una, a la dos y a las tres Uruguay, Uruguay, ¿eh? A ver A la una A la dos, a las tres Uruguay, 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 Uruguay Maravilla, que maravilla Esto, esto, acá sí contagia, ¿no? Que justo en las redes me están diciendo Pilar, a ver si no te contagia Ya estoy contagiada, ¿no? ¿Cómo podemos seguir nosotros acá? Notable trabajo De Juan Pablo Rodríguez y del camarógrafo Álvaro Fernández Ahí en la Escuela Suecia Felicitaciones a la directora, a la maestra Y sobre todo a los grandes protagonistas de esos chiquilines Que viven la fiesta Bueno, ustedes lo vieron, ¿no? Como decía Carlitos Prieto Ustedes lo vieron Divino, maravilloso Aparte, me encantó la diversidad de respuestas, ¿no? A mí me llegan a hacer una punta de eso, no lo sé Pero además eran las promesas que había Uno que depende si juegan bien o mal Bueno Un comentarista, ¿no? Dependiendo, ojo, claro Dijo, pará, pará No nos vayas a pasarlo de agravia Un argentino Muy interesante Notable Juan Pablo Rodríguez Pero notable laburo Porque mirá que hay que laburar entre chiquilines Y es bravo y en vivo, ¿no? Y en vivo, porque te puede salir cualquier cosa Y la llevó bárbaro Tratándolos a todos y a ustedes Está muy bien Espectacular, espectacular Tremendo móvil, tremenda salida Para seguir calentando esta previa Si es que hace falta, ¿eh? Faltan 21 minutos para que arranque el partido allá en Catar Nos vamos a ir a una pausa chiquita Y antes de la pausa, ¿qué le parece? Si vemos, a ver cómo se está calentando a más Acá en el centro de Montevideo Exacto O en el cordón Porque la pantalla del INPO va a transmitir el partido Y me parece que de a poco se va acercando el efecto A ver cómo está ahí la esplanada municipal El sol brillando resalta Esto se llama Uruguay Cereste El cielo tiñe tu corazón Y en el camino Rueda la pelota Y hasta que no se termine Presentó Mercado Agrícola de Montevideo En el corazón de un barrio Donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Tres millones de sueños unidos Alza la gloria del pueblo oriental Tres millones de sueños unidos Alza la gloria del pueblo oriental En alto las franjas de mi bandera El sol brillando resalta Esto se llama Uruguay ¿Cómo se va acercando a la esplanada? Porque tiene gente que tiene espíritu de tribuna Y dice, no, qué lindo verlo en la casa No, hay gente que tiene espíritu de tribuna De verlo con otros al lado, cerca Entonces se va para la esplanada Va a un boliche donde Bueno, ese deporte tan lindo Que es el de al lado del fútbol Que es abrazarte con alguien que no conoces Tal cual Solamente lo hace eso en un partido de fútbol Una jornada de misa ¿En dónde? En una misa ¿En una misa la gente? ¿Usted se abraza de gente que no conoce? Se dan besos con gente que conoce Yo una vez fui a una Pero no es lo mismo No es el coso Dice que hay un momento de euforia total Y no es ese tipo de abrazo De que uno se pega el sudor del otro En ese momento del gol No había menos eso La única misa que fue Y se abrazan al prójimo Y gritan La comunión nomás Venga esa hostia Y a veces pasa Hoy sería un buen día Para cualquiera de esas cosas Realmente un programa lleno de emoción Cuesta seguir cuando ponen esas canciones Cuando escuchamos las voces de los chiquilines Realmente un momento de magia Que se genera por mucha cosa No es casual Esto que estamos haciendo Es de lo más periodístico Que hemos hecho en el ciclo Porque que estemos viviendo estos momentos Como el que vimos recién en la escuela Habla de eso De ese sello de identidad Que tiene el fútbol Que a veces uno tiende a pensar Que es algo que nos pasa solamente a nosotros Pero esto que nos une Que habla de convivencia Un montón de gurises ahí Viviendo un momento Que se lo van a recordar Durante toda su vida Es magia pura Y tenemos que agradecerlo A esos gigantes Que a través de los años Y bueno en esta oportunidad También nos están regalando esto De disfrutar Un debut mundialista Y gracias a Gracias por los saludos A todos los televidentes Que disfrutaron muchísimo Estas entrevistas con los chiquilines Porque algunos de esos televidentes Que están viéndonos también Tienen mucho que ver Con que estas cosas pasen Así que el beso grandote Bien Y ahora seguimos de recorrida ¿No? En exteriores Que me parece que afuera Está transcurriendo Lo más importante ¿No? Sí, Lucata Le damos paso Entonces a nuestro compañero Luca Veloz Se lo había dicho Pilar Vení a presentarlo conmigo Porque esto tiene que ser En colectivo Porque en colectivo Se está viviendo ahí Esa fiesta Así que le damos toda la pantalla A Luca Veloz Para que él nos cuente ¿Qué está pasando por ahí También Luis Suárez? También Luis Suárez Cuando apareció Darwin Núñez En las cámaras Los chiflidos Los gritos Se sintieron aquí Hay gente Desde varios lugares Hay escuelas Hay dos escuelas Que pudimos identificar Con las clases Con los niños Con su túnica Y su moña Que están mirando aquí También trabajadores Que se han venido Y vamos a intentar Conversar con algunos De los participantes De esta actividad Miren Acá hay una camiseta Que es muy particular Es la número 10 Acercate un poquito La número 10 ¿De quién es esa? De Francescoli ¿De qué año? 96 ¿Y por qué la tenés? La tenés de... La regaló Lenzo Una historia particular ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo es aquí? Estamos bien Estamos con Faye Estamos acá en la entendencia Con toda la gente Con la energía Esperemos que se dé hoy ¿Siempre venís acá a vernos? Sí, porque la gente La gente siempre acompaña a Uruguay Y bueno, el Mundial Se ve de otra manera Se vive de otra manera Dale, muchísimas gracias A ver si seguimos por acá ¿Cómo es tu nombre? Ana Ana, ¿siempre venís acá a la esplanada? No, primera vez ¿Qué te parece el ambiente? Re bien Re emocionante, sí ¿Cuándo salió Roget ahí en la pantalla? ¿Cuándo salió Luis Suárez en gritos? Siempre, siempre, siempre Nos amamos Y Darwin también Bien Ah, sí, sí, claro Ah, es de Artigas usted ¿Y qué te parece la camiseta nueva Esa con a la mente? ¿Cuál? La que es moja Sí, re linda, re linda ¿Cómo sale? No sé, este Mundial Nos puede sorprender a todos ¿El de Darwin? Sí, ojalá ¿Tu nombre? Maite ¿También? ¿Cómo sale Uruguay? Ah, no sé Pero no me quiero adelantar a los hechos Pero siempre con confianza, obvio ¿También de Artigas? Sí, también Bueno, arriba Arriba, vamos a ver si seguimos acá Otro caballero que está por acá ¿Cómo sale el partido? Material tenemos, material tenemos De sobra Tenemos que salir Por lo menos un empate ya no sirve Muy bien ¿Cómo es tu nombre? El barro ¿Siempre venís acá a la esplanada? Sí, también La gente está creciendo acá ¿Cuál es tu nombre? Aldo ¿Siempre venís a la esplanada? No, primera vez Primera vez ¿Y cómo viste el ambiente? Porque parecía que al principio había menos gente que en otros partidos de la selección Llegué recién, pero hermoso, lleno ¿Cómo salió Uruguay? 2-0, gol de Valverde y gol de Núñez, de Darwin Le tiene fe la gente a Darwin Núñez Acá otro Compañero ¿Viene de trabajo? Hicieron un espacio Permiso laboral Muy bien Muy bien Sí, sí, para ver el partido Se paraliza de todo lo que es el centro ¿Y cómo salió? 2-1 Uruguay Complicado ahí el final Gol de Suárez 2-1 ¿Está? Vamos a ver ¿Se vinieron en barra con toda la oficina? Yo vine con mi hijo Mi hijo con los compañeros acá Es como medio cámaras venir acá Pero se llenó ahora Había poca gente ¿El resultado acá de la barra de joven? Obvio, obvio Uruguay tiene que salir campeón ¿Campión? Bien, bien ¿Y hoy cómo sale? Hoy Y hoy un 3-1 O un 1-0 mínimo ¿El gorro es Cábala? ¿Eh? ¿El gorrito es Cábala? Claro ¿Cómo sale Uruguay? 2-0 Bueno, arriba la barra ¿Esta es la de Cavani? Sí, obvio El mejor El mejor es Cavani ¿Entra entonces? Y va a entrar Va a entrar Capaz que Valverde va a jugar mejor Pero tengo fe que un gol va a meter Así es el ambiente que se está viviendo acá Compañeros en la planada de la intendencia Ustedes lo vieron Estamos a 11 minutos de que empiece este partido ¿Esta es la alternativa? La alternativa del año pasado, sí ¿Y? ¿Cómo salió Uruguay? A mí ganamos Yo me esperaba otra cosa Capaz el tornado Otro planteo Pero confío plenamente En los conceptos del tornado Entiendo opinión Comentario Todo fuerte Muchísima gente Como están viendo ustedes La gente se protege también Del sol En lo que son Los árboles Los escasos árboles Que quedan En los costados De la explanada De la intendencia De Montevideo Y están todos expectantes De lo que pasa Muchos bocinazos También De los ómnibus De los autos que pasan Acá la barra del Zunca ¿La barra del Zunca Paró para venir? Eh, sí Tuvimos paro hoy Bueno, está Aprovechamos a mirar La Celeste ¿Cómo salió? Y ganamos 2 a 0 bien ¿Es de una hora acá cerca? Sí, estamos ahí en 18 y ande ¿Todos juntos vinieron? Estamos toda la barra acá ¿Y todos piensan que Uruguay gana? Sí, claro Hoy gana, sí Hoy tenemos que ganar, sí Sí o sí ¿Gol de quién? No tengo ni idea, pero Vuelvo a ser Gol de Núñez Gol de Núñez Y Pelistri Muy bien Núñez y Pelistri Por allá, Godín Es lo que dice la gente A ver, por acá Tenemos Tenemos más gente Que vino con Con muchos niños Siempre venís acá A la explanada No, venimos Es la primera vez que venimos Somos de Flores ¿De Flores y en familia? Sí, vinimos Está muy bien ¿Cómo se llama? Paula Paula Muy bien, Paula ¿Y cómo sale Uruguay? Ganando Ganando Bien, Paula Muchísimas gracias también Es así el ambiente que se vive acá Compañeros Desde la explanada La tendencia Vamos a seguir registrando Lo que pasa La alegría La regalabría Y la esperanza de que Uruguay tenga un buen resultado Que tenga un buen resultado En este primer partido Es de las cosas más maravilloso No sé si me trago Así tal Me parece que Que de esto Lo lindo La magia que vos decís A los uruguayos Pero sí por esas chiquilines Estuvimos viendo La ilusión de ellos es sagrada ¿Cuántas pencas estuvo? No, no, ahí ya lo veo Por favor ¿Cuántas pencas qué? No, yo las ¿Cuántas qué? Perdón Ah, cuatro estrellas en el escudo Por los cuatro campeonatos mundiales Los dos Juegos Olímpicos Que fueron mundiales Más los dos mundiales Del 30 y 50 ¿En cuántas pencas estuvo? Yo estoy en cuatro pencas De las cuales me va horrible En las cuatro Yo también, yo también Horrible O sea que No, no, con mi marido Nada más de interna Pero realmente Me está dando una paliza Horrible, espantosa Así que Que gane Uruguay Que celebremos todo Que no nos olvidemos De la alegría que tenemos En este momento En ningún momento De este campeonato Así que bueno Nos recordamos mañana Mañana no quiero ver Caras tristes Para nada Todo para arriba Todo para arriba Qué horrible Pero bueno Tiene que venir Nos vamos a la mejor Misa de todos En la mejor Catedral de todas En la cancha de fútbol Nos vemos Chao Hasta mañana Misiones de sueños unidos Alza la gloria Del pueblo oriental En alto las franjas De mi bandera Y el sol brillando resalta Esto se llama Uruguay El cielo tiñe en tu corazón Y en el camino